Para el despegue de Miura 1, un micro lanzador suborbital con grandes aspiraciones, con una longitud de 12,5 metros, el cohete está diseñado para una carga útil de 100 kilos. Pondrá en órbita pequeños satélites utilizados en telecomunicaciones, seguridad y observaciones de la Tierra. Si las pruebas transcurren con éxito, se lanzará en unas semanas y hará historia como el primer cohete reutilizable fabricado en Europa. Los pequeños lanzadores fueron los que predominaron el año pasado. Casi el 85% de todos los satélites pesaban menos de 500 kilogramos. Ese es exactamente nuestro objetivo. La startup PDL Space espera lograr que España sea el décimo país del mundo capaz de hacer lanzamientos comerciales al espacio. También pretende captar el creciente mercado de satélites pequeños, sobre todo en Europa. Si todo va según lo previsto, Miura 1 podrá alcanzar órbitas a las que no siempre llegan los operadores grandes. Hay otras empresas europeas que también intentan desarrollar esta capacidad, lo que nos parece muy bien, para reforzar la competitividad de los operadores de satélites europeos. El éxito de Miura 1 allanará el camino a Miura 5, un cohete orbital más grande, capaz de transportar cinco veces más que el Miura 1. España quiere alcanzar las estrellas. Los Miura serán los cohetes que le ayudarán a llegar allí y a volver.